Bueno, entonces empezamos formalmente dando un muy buen día o buenas tardes, depende de donde se encuentren, a todas y todos les vamos a pedir en principio que tengan la amabilidad de escribir su nombre, su país de origen, organización y un mail para el registro, por favor escribirlo en el chat. Entonces, vamos a iniciar el evento, vamos a iniciarla con la presentación, si es posible, señor operador, ya poner la presentación, y darle la bienvenida entonces al encuentro sobre el COVID-19, impactos, desafíos, aprendizajes para toda la producción pecuaria en América Latina. Este evento es parte de una serie de eventos que la Plataforma Global para la Producción Animal Sustentable realiza en distintos continentes y que en la semana del 14 de septiembre será realizado a nivel global. Desde el equipo que organizó un poco el evento, tanto Cargo Elnopio desde FAO, Diana Agricultura de Ecuador, Walter Ollanzabal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Pablo Frer, que les habla, de Redes Chaco, y Rosario Mauricio de la Universidad Federal San Joao de Brasil, le damos la cordial bienvenida y vamos a compartir la presentación para que veamos un poquitito cómo es la agenda, cómo vamos a distribuir estos más o menos 90 minutos que vamos a estar con ustedes. La agenda, iniciaremos una apertura, primero vamos a enseguidita, le vamos a dar algunas reglas de juego para que podamos ser ordenados en este evento, vamos a invitar luego y compartir las palabras que nos va a dar el presidente de la plataforma global, Fritz Schneider, y después vamos a entrar en un momento muy importante que es, a partir de este evento se estructuró a partir de realizar una encuesta a referentes de las distintas secciones de la cadena de la producción pecuaria y sobre esas respuestas hemos elaborado y estructurado una presentación de cuál es la situación que tenemos y que la vamos a estructurar en tres bloques. En un primer bloque vamos a tratar de compartir con ustedes cuáles fueron los comentarios que nos hicieron los impactos positivos y negativos, así como las amenazas y oportunidades a corto, mediano y largo plazo que ha generado esta pandemia en toda la cadena. Al cabo de ese bloque va a haber un momento para preguntas que le vamos a pedir que las escriban en el chat, que vamos a responder brevemente en ese momento, les pedimos ser concisas y concisos en ese momento. En el segundo bloque vamos a comentar, compartir con ustedes, cuáles fueron las propuestas de acciones que los distintos eslabones de la cadena podrían llegar a realizar, y finalmente también vamos a tener preguntas allí, y finalmente un tercer bloque que Walter Ollanzabal nos comentará sobre algunos aspectos de la encuesta y unas consideraciones finales. Al cabo de esas presentaciones vamos a abrir más o menos una media hora para que podamos, podan ustedes, todas y todos, darnos sus opiniones, sus reflexiones, y finalmente Eduardo Arce Díaz, el gerente de la plataforma, nos va a dar sus palabras de despedida y cerraremos el evento. Quisiéramos entonces compartir, no sé si está disponible ya la presentación de PowerPoint para presentarla en la pantalla, y lo que sí vamos a hacer un favor, que algunos favores que le vamos a pedir que son bastante comunes en este tipo de eventos. Por un lado, apagar el micrófono, y recomendamos utilizar algún tipo de micrófono conectado directo, no tanto Bluetooth, que puede afectar la calidad del audio para los fines de la traducción. Le invitamos a que enciendan la cámara, si es posible, en la calidad de su señal, o al menos en el momento en que van a intervenir, sí tener la cámara encendida para que podamos verlas o verlos, y reiteramos el pedido de poner en el chat el nombre, la organización y un email de contacto. Lo que les vamos a pedir en el chat de las preguntas es justamente que tratemos de ser concisas, concisos, para facilitar después las respuestas. Vamos pasando a la siguiente. Correcto, ahí estamos. Y les aclaramos que la presentación va a estar disponible en el sitio web de la plataforma GASL, y justamente para poder aprovechar al máximo el tiempo y la participación de mucha gente, es que les solicitamos que cuando sean el momento de las intervenciones, la mayor brevedad posible. En el chat ustedes van a hacer preguntas o comentarios, y todo ello que no haya podido ser respondido durante el seminario, enviarles comentarios y respuestas por correo electrónico. Y como decíamos, es importante la calidad del audio, lo que puede ocurrir es que si en algún momento alguien está interviniendo y la calidad del audio disminuye, las y los intérpretes nos indicarán eso verbalmente y posteriormente reanudarán la interpretación tan pronto como la calidad del sonido lo permita. Entonces, sin más, le damos el inicio formal y les invitamos a escuchar las palabras de Fritz Schneider. Adelante con el video, por favor. Bien, no sé si hay algún problema con el video. Es una pregunta para mí, por favor. ¿Estás listo? ¿Cómo se escucha? Sí. Ahora sí. Ahora sí, por favor. Adelante. El tema de la COVID-19 impacta, desafíos y aprendizaje para la producción de animal sustentable en Latinoamérica. La Global Agenda ha estado trabajando desde 2011 para construir una plataforma de multistakeholder con el objetivo de promover la producción de animal sustentable en el mundo. Durante este proceso, hemos llegado a la situación que no imaginamos, que es una pandemia de COVID-19. Este es un nuevo y muy demandante desafío que, despite generating a global crisis y a challenge in the sector, también nos permite usar las enseñanzas y oportunidades para cambiar, para re-alignar y re-enforce nuestros objetivos. nuestros objetivos hacia el sector de la sostenible sustentable en el sector. En este contexto, Latinoamérica está en un lugar importante para la producción de animal sustentable de la población y la parte de la exportación. La experiencia durante esta pandemia y la pensión sobre la pandemia de la pandemia puede generar oportunidades no solo en la exchange de información entre los países de los Estados Unidos sino también en su uso de otros regiones del mundo. I sincerely thank the Organizing Committee for your highly appreciated interest and commitment. The Organizing Committee is Caroline Oppio, Diana Lohr, Roterion Mauricio, Pablo Freire, and Walter Ollanzapo. I wish you all an excellent meeting and I also look forward to seeing you all at our worldwide event on September 14 to 18. Thank you again and see you very soon. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Volvemos entonces a la presentación de PowerPoint, por favor. bien, espero que todos puedan estar viéndola. Bien, entonces lo que queremos empezar a compartir es acerca de la encuesta. La encuesta se envió a una gran cantidad de referentes y obtuvimos de ello la respuesta de una cantidad de 64 personas, pasamos a la siguiente, por favor, de estos 11 países, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. Desde allí nos llegaron las distintas respuestas. Adelante, por favor. Y vamos ahora a hacer entonces el resumen de las opiniones recogidas en cada una de las preguntas realizadas, como decíamos en tres bloques lo vamos a realizar y si dejamos aclarado que el comité de organizadores se ha abstenido de colocar nuestras propias opiniones y esto refleja la opinión de cada una del conjunto de las personas que realizaron las respuestas. Adelante, el siguiente, por favor. Esto nos da una idea de más o menos el origen de qué sector, de qué área de la producción pecuaria eran las personas que respondieron. Como se nota, una gran cantidad vienen de la producción de ganado mayor, de bovinos, especialmente de carne y en alguna medida también importante desde la lechería. Pero no es menor también que ha habido respuestas de rumiantes menores, ovinos, caprinos, pero también aves, cerdos, incluso del área camélidos y otros sectores de la producción. Y en la siguiente, por favor, vemos que el origen de las personas que respondieron, su origen dentro de la cadena, es importante la cantidad de personas que tienen que ver con la academia, la investigación, pero también la producción primaria y la industria. y no menor también que tuvimos respuestas de personas del área de comercialización, gobiernos, servicios y asistencia técnica. Así que con este panorama invito a Rogerio Martins que inicie el primer bloque donde nos va a presentar estos impactos y oportunidades y como le decimos, le recordamos preguntas de aclaratorias las hacen en el chat. Adelante, Rogerio. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí participando y como dice Pablo, voy a hablar sobre los impactos negativos evidenciados durante esta encuesta. Primero, son las personas enfermas. Este número de personas enfermas fue alto tanto en campo como en la industria y debido a este proceso de contaminación y de enfermedad obviamente los accesos de servicios logísticos fueron reducidos y con la reducción de estos servicios por ejemplo para buscar la leche o para entrega de insumos hubo obviamente un aumento de los custos de producción y estos aumentos de custos de producción fue por ejemplo para maíz, soya o también debido al alto custo de dólar fueron impactos evidenciados. Consecuentemente hubo una clara reducción de vendas y menor poder de compra. Estos impactos fueron diferentes en las diferentes escalas tanto para pequeños como para grandes productores. La capacidad de reacción fue diferente en cada tipo de escala. Hubo también una reducción drástica de los asesoramiento técnico debido a dificultad de transporte y de locomoción. Otro punto evidenciado probablemente por redicionamiento de recursos fue una reducción en la investigación científica. Esta plata y esta posibilidad fue reducida. Y también los eventos congresos seminarios fueron muy reducidos y este un impacto negativo. Al final una gran inseguridad sobre el futuro de las actividades agropecuarias fue instaurada y este es un punto extremadamente negativo. Por favor, la próxima. La próxima pantalla. Podemos evidenciar también impactos positivos. Primeramente, que fue muy claro, hubo una rápida reacción de la cadena pecuaria. ¿Por qué? Porque la pecuaria buscó eficiencia, mayor productividad, comenzó a preocupar con la salud de los trabajadores y comenzar a instalar protocolos. Hubo preocupación clara con la bioseguridad, con la calidad de productos. Hubo también muchas situaciones del investimiento en sistemas más resilientes, como los agroflorestales, como los sistemas silvopastoriles. Este fue punto evidenciado. Hubo también una valorización del producto ofrecido, o sea, un producto de inocuidad y la calidad en términos de salud, de alimentación saludable, fue evidenciado por la necesidad de comercio y por la globalización. Este es un punto extremadamente positivo. Hubo también un incremento, principalmente en Brasil y Argentina, de exportaciones de carne para el mercado chino, especialmente. Y también un cambio entre la sustitución de la carne vacuna por huevos, carnes y pollo. Este es un otro aspecto muy claro. La próxima, por favor. Eduardo, próxima. ¿Cuáles fueron las oportunidades a curto y mediano plazo? En términos de oportunidades, hubo un cambio de los sistemas produtivos y la oportunidad de cambio de los sistemas produtivos y de los productos de la cadena. Hay claramente una oportunidad para que alimentos saludables sean más consumidos y, consequently, la necesidad de buscar estos tipos de alimentos. Estos alimentos son oriundos de sistemas sostenibles, donde evidencia una preocupación mayor con medio ambiente, una preocupación con producción de pasto, esto es importantísimo, y también una aplicación de los sistemas de una só salud, desde el produtor hasta el consumidor. Otro punto, otra oportunidad que está verificando es el aumento de las vendas online. Este fue un recurso que comenzó a ser utilizado y pienso que tiene que ser más valorizado e incentivado, porque es un gran canal de diálogo, de posibilidades de aumento de las vendas durante una pandemia. El comercio, tanto local como exportación, comienza a necesitar de protocolos y es momento de crear y desarrollar estos protocolos de biosseguridad, porque esto es una exigencia cada vez más fuerte. fue también evidenciado la preocupación con bien estar animal. Este es un punto que está relacionado con una de posibles causas de esta pandemia, el desequilibrio ambiental y la busca por un bien estar animal y consecuentemente mejor respuesta imunológica. Otra oportunidad es el aumento, un crecimiento de la conectividad digital. Esto quiere decir que este mecanismo puede no solamente favorecer la troca de información entre productores, pero también permitir el incremento de la asistencia técnica, el diálogo con la industria y así favorecer un resultado positivo diante de la pandemia. Hay también una oportunidad para aumento de la preocupación con la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque la soberanía alimentaria de un país permite una reacción positiva diante de un cenario de pandemia y esta es una oportunidad para dialogar y pensar sobre este aspecto. Por favor, la próxima. Evidenciamos oportunidades, pero también hay ameasas, tanto a curto como a mediano plazo. La primera ameaza es una queda de consumo, que puede ser debido al miedo, a una pequeña movilidad o un aspecto económico de inflación. Esta es una ameaza que estamos mirando, que las personas enxergan a medio plazo. Las economías aparecen que los países tienen una tendencia de economías más cerradas y con esto no permiten las exportaciones. Esto puede acontecer y prejudicar principalmente los países que son más importadores y dependientes de productos de origen animal. Otra grande ameaza es una busca por producción, mas una producción que muchas veces puede no ser sostenible y consecuentemente un impacto negativo sobre la preservación ambiental. Este es un punto clave que tenemos que aumentar la producción, una preocupación de aumento de la producción, mas que haya una preservación ambiental. Esto puede no ocurrir a corto mediano plazo. Otro punto de ameaza son la reducción de las inversiones de investigación y desarrollo. Sabemos la importancia de investigación y la participación de este sector, la busca de soluciones científicas y tecnológicas y hay una grande ameaza de este sector ser impactado negativamente. Principales oportunidades a largo plazo. La primera que se verifica es una oportunidad de haber una transición tanto para sistemas como para cadenas más sostenibles. Fueron muchos citados los sistemas silvopastoríes, los sistemas agroflorestales como una destas alternativas. De toda forma, hay que tener una discusión política entre los sectores ganaderos. Hay que permitir una mayor oportunidad para un diálogo entre los diversos componentes de este sector. Para qué? Para garantir una producción alimentaria de manera sostenible. Este es un punto muy enfatizado como oportunidad que podemos tener diante de esta enfermedad. Otro punto, la ganadería de precisión que viene a ser la importancia de termos decisiones técnicas baseadas en informaciones, en datos. Y con esto, la ganadería de precisión va a nos ayudar durante el análisis de las soluciones. Y para esto precisamos también incentivar una oportunidad para el crecimiento de la trazabilidad, o sea, informaciones del producto desde la producción hasta el consumidor. Es importantísimo y es una importante oportunidad. También, a largo paso, hay que incrementar las inversiones de investigación y desarrollo, como dicho. Y siempre preocupar con el diálogo entre el campo y la ciudad. La ciudad no es solamente el consumidor. Este consumidor tiene que entender la origen del producto. Y para eso hay que tener el diálogo, las informaciones entre estos dos sectores. Próximo, por favor. A largo prazo, también tenemos ameasas. La principal que fue evidenciado por las personas fue la aparición de nuevas enfermedades. No sabemos si COVID será la última. Y también no sabemos que Dios permita que sea curta, pero no sabemos si esta enfermedad puede avanzar durante un largo prazo. Otro punto, el mercado externo para nosotros aquí en Latinoamérica comienza a exigir protocolos. Y muchas veces hay países que no son capaces de atender estos protocolos y consecuentemente cerrar las oportunidades de exportación y de incremento económico. Otra grande ameaza es que no ocurra cambio de los sistemas en las cadenas pecuarias hacia la sustentabilidad. Este es un punto que fue frisado que la producción, el incentivo al incremento de la producción tiene que estar junto con la sustentabilidad. y esto muchas veces puede ser, no puede ocurrir y esta es una gran ameaza. Consecuentemente tenemos si esto no suceder probablemente como dicho lo bien estar los gases de efeitos infernaderos pueden aumentar los procesos de desmatamiento también pueden aumentar y son cosas que no es desejado. Todo esto lleva o puede ocorrer procesos económicos como la inflación o una crisis económica y llevar a baja de precios y reducción de consumo. Esta es una preocupación que evidenciamos claramente. Y con esto puede ocurrir y ya está ocurriendo una perda de las unidades productivas. Hay productores que están saindo de la cadena por no conseguir atender las exigencias y los problemas generados. Y estos impactos van ser para grandes y pequeños productores y también la industria. Bien, estas son las principales ameasas a largo prazo y pasamos a siguiente para la próxima chat. Abrimos aquí para el final del primer bloco y estamos abiertos para preguntas que puedan vir a evidenciar por ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias Rogerio. Bueno, estábamos dando unos segunditos si quieren en el chat para hacer algún tipo de preguntas. Mientras tanto, les comento que hay varias personas que han compartido enlaces de información de interés como Stefan Burger sobre la situación del COVID en la ganadería colombiana, también el profesor Julio Barcelos, una cuestión sobre los mismos productores y una presentación de investigación sobre el consumo de productos lácteos en Brasil del amigo Fabio. En principio, no sé si hay alguna pregunta aclaratoria que quieran volcar en el chat. No hay. ¿No hay alguna pregunta, Pablo? Bueno, parece que no hay preguntas, así que no sé si... José, Joe Mantilla nos pregunta una cosa que dice no sé si estamos en condiciones de responder, pero nos dice cuál es la relación entre los combustibles y los productos pecuarios. Me imagino que es una relación sobre el combustible como insumo en los productos pecuarios. Sí, probablemente está relacionado al aumento del custo de los combustibles y a todo el sector de logística, ¿no? Con logística y con énfasis en la sustentabilidad y generación de precios. Cuanto más combustibles son los utilizados, mayores emisiones. Debe ser este el punto que está queriendo enfatizar y consecuentemente aumento de precios. Bien, en todo caso, Joe Mantilla, te invitamos a que en el momento de la charla y debate puedas ampliar este comentario ya que ahora estamos un poco a preguntas de algo que pudo no haberse comprendido. Gracias, Joe. Bueno, vamos a pasar ahora para el segundo bloque que invito a Pablo para describirlos y de la misma forma, caso tenga alguna pregunta, por favor, establezca estas preguntas por el chat. Muchas gracias, bienvenido Pablo. Perfecto, bueno, muchas gracias y vamos a comentarle un poco entonces qué es lo que las respuestas a la encuesta nos decían que podrían hacer acciones que pueden hacer cada uno de los espacios que vamos a ir mencionando. Por un lado, se habló sobre los productores de toda la cadena pecuaria y sus organizaciones. Una principal propuesta que se volcó es que se espera de lo que pueden hacer los productores tiene que ver con cambios en los sistemas productivos actuales y entre los ejemplos de actividades o formas de producción que se mencionan se destaca como ya ha dicho Rogerio antes el tema de las pasturas el uso de recursos siempre apuntando al aspecto de trazabilidad sostenibilidad la inocuidad en todas las producciones y la resiliencia en los sistemas productivos frente a los que no solo la pandemia sino evidentemente se referían a efectos de cambio climático trabajar en los sistemas productivos los aspectos de bioseguridad y sanidad animal y humana y apuntar siempre se decía se ha recomendado en varias oportunidades apuntar a sistemas agroecológicos o que cuiden especialmente el ambiente se menciona como muy importante que el asociativismo las organizaciones de productores pueden ser la herramienta fundamental para o muy importante para lograr todos estos cambios y aprovechar esa oportunidad que significó el aumento de la conectividad si bien como se ha mencionado también hay una brecha en este aspecto se plantea fuertemente que los productores se involucren en cadena en campañas todo lo que tenga que ver con divulgación y promoción de la producción pecuaria sostenible sobre las bondades de su producción se destaca también que los productores se involucren en los sistemas de formación y capacitación tanto en términos de asistencia técnica pero también en aspectos para poder realizar esos cambios que son planteados como necesarios como decíamos es importante y permanente la necesidad de divulgar la importancia de los productos y los procesos de las cadenas productivas y se menciona como importante también el desarrollo y el uso de o la relación con mercados locales lo que se llama también cadenas cortas de comercialización o mercados de proximidad adelante la siguiente respecto de los gobiernos obviamente se espera políticas las políticas que realizan los gobiernos que tengan que ver con el estímulo en muchos casos se menciona la necesidad de incentivos financieros para apoyar y financiar ese cambio hacia la sostenibilidad y la resiliencia en los sistemas productivos o toda la cadena de la industria pecuaria también es importante apoyar y fomentar todo lo que tenga que ver con los cambios necesarios en tecnologías y prácticas en los sistemas productivos y en toda la cadena y se planteaba en varias oportunidades políticas de fomento y de valorización de la producción a pasto insistimos nuevamente también desde el gobierno si se hace necesario apoyar y promover campañas que tengan que ver con la divulgación y promoción de las bondades de los productos de origen animal y de toda la cadena pecuaria la inversión en extensión rural algo que se ha mencionado también que ha quedado debilitado un poco por la pandemia pero necesita bastante inversión en la línea de estos procesos de apoyo a los cambios es necesario que el Estado cumpla un rol importante en el apoyo a esos eslabones más débiles de la cadena tanto pequeñas producciones medianos productores también pequeñas y medianas industrias sin ninguna duda y se espera de los gobiernos sin ninguna duda mantener y mejorar su tarea de fiscalización y control sanitario en todos los aspectos de la cadena la siguiente por favor respecto de las instituciones de investigación bueno uno de los planteos importantes que se ha repetido reiterado en la respuesta es que la investigación se conecte y tenga cercanía con los distintos actores de las cadenas productivas para que el tipo de investigación la investigación que se lleva adelante responda a las necesidades de las cadenas productivas la necesidad de formar y potenciar y promover redes de conocimiento multidisciplinario hay múltiples miradas de los problemas y la solución es necesario realizarlo la permanente mención a los cambios y la transformación de los sistemas productivos hacia la sostenibilidad requiere de un apoyo en la investigación se ha remarcado fuertemente y particularmente una investigación a la producción animal realizada a pasto y la necesidad de investigar más sobre la recuperación en áreas que han sido degradadas y es importantísima entonces el rol de la investigación para generar información evidencia necesaria científica para el diseño de las políticas públicas la industria que se espera y acciona respecto a la industria por un lado se piensa que puede contribuir trabajando en la inocuidad de los alimentos mejorar sus procesos significa inocuidad de los alimentos la trazabilidad el bienestar animal la bioseguridad y el cuidado del personal involucrado se plantea la necesidad de realizar alianzas de la industria con los distintos actores distintos enlabones de la cadena principalmente con la producción y se plantea la necesidad que la industria puede jugar un rol importante en incentivar la producción proveniente de los sistemas que sean sostenibles o se encaminen hacia la sostenibilidad al privilegiar las compras de estos sectores o generar precios diferenciales para los sectores que se encaminen o estén en el camino de la sostenibilidad y también se espera que la industria como todos los inlabones de la cadena contribuyan permanentemente a una difusión de la capacidad del sector de proveer alimentos saludables finalmente nos planteamos qué podrían hacer plataformas que tengan múltiples actores entonces se planteó fuertemente que van a tener un rol clave en todo lo que sea el soporte a la toma de decisiones de los distintos actores de la cadena al reunirnos podemos generar espacios para intercambio de saberes y experiencias saberes de todo tipo desde las experiencias prácticas y concretas de la producción hasta todo el saber científico que hemos mencionado incentivar todo lo que sean acciones de innovación economía circular por ejemplo hay varios factores que se plantearon hacia el rol que podría cumplir una plataforma y sin duda trabajar en conjunto y de manera multidisciplinaria va a promover la sinergia entre los actores de la cadena y eso es que se busca que este tipo de plataformas lo realice hasta ahí teníamos entonces un poco las miradas de las propuestas de los distintos eslabones y no sé Rogerio cómo ha estado el tema del chat con preguntas que pueda ser necesario aclarar la siguiente sí Pablo hay una pregunta por favor que sería importante que Diego Monge fala de la relación de este proceso de globalización que estamos evidenciamos que estamos evidenciando y una consecuente reducción de acceso a países pobres a la proteína animal o sería la visión de las personas que de esta encuesta que podrían responder a esta pregunta bien no repetime la pregunta lo proceso de globalización que está ocurriendo cuál sería el impacto de este proceso para los países pobres consecuentemente con una reducción de consumo y de acceso a proteínas de calidad sí yo por supuesto que no puedo dar mi personal pero no fue un tema planteado concretamente no sé Walter si tú puedes haber notado algo respecto de el riesgo de la relación de la globalización y el acceso de los países pobres a las proteínas tuvo mucho que ver podría haber algún tipo de relación en que muchas de las respuestas tenían que ver qué ha pasado con los comercios externos que han hecho los países en términos de compra de productos de origen animal como lo que ha sido exportaciones pero no ha habido un comentario específico que relacione esta cuestión podríamos retomarlo en el momento del debate ¿no? Pablo solo para sumar un poco a esto a cada momento que los países cerran su economía disminuye la exportación y disminuye probablemente el acceso a otros países a este tipo de producto yo creo que podría ser una evidencia clara si que ha sido mencionada y que Walter creo que lo va a comentar no sé si hay una pregunta más no en un momento relacionado pienso que tenemos que avanzar Walter ¿quieres hablar? hay muchas ganas de perdón Walter no no todo bien bien bueno hay muchas ganas de participar en el debate posterior seguramente por eso lo que sean los comentarios les pedimos que por favor los guarden y los hagan en vivo en voz cuando abramos el espacio del chat entonces ahora invito a Walter Walter Jan Zaval del Ministerio de Agricultura y Granadería y Pesca de Uruguay vamos a presentar el tercer bloque adelante Walter bueno muchas gracias Pablo un saludo a todos los participantes que en este momento son los 61 según estoy viendo al final del cuestionario que enviamos a los referentes entrevistados les consultábamos si tienen o tenían alguna otra reflexión que desearan agregar más allá de las preguntas y las principales reflexiones que aparecieron en forma espontánea digamos no dirigida en ese espacio fueron primero que el COVID-19 resaltó la necesidad de fortalecer las cadenas productivas o sea se pusieron de manifiesto algunos puntos débiles algunas debilidades que están en las cadenas para enfrentar un shock realmente COVID-19 representa un shock para todas las economías del mundo al mismo tiempo y por lo tanto la resiliencia del sistema es una propiedad fundamental una propiedad que permite recuperarse luego de un shock si es que el sistema posee dicha resiliencia un segundo punto fue que se resaltó fue el de las políticas relacionadas con la ganadería familiar entendiendo que serán fundamentales para la recuperación de las economías de los países en clave socioeconómica en tercer lugar algunas respuestas resaltaron la importancia del liderazgo como factor clave para afrontar las crisis señalando rumbos de salida y diseñando propuestas de solución también se resaltó que es muy importante un mayor diálogo entre los distintos actores para identificar distintas soluciones y como ya los compañeros Pablo y Rogerio han comentado el diálogo y relaciones de ganar-ganar en el contexto de las cadenas juega un papel muy importante también se valorizaron eventos como este centrados en esta temática ahora y en el futuro ya que de alguna manera lo que estamos haciendo con esta encuesta es sacar una foto una fotografía de la situación en este momento pero la situación es dinámica y seguramente en los próximos meses evolucionará en algunas direcciones que será necesario ir observando y reflexionando para corregir nuevos caminos de respuesta y un último comentario que aparecía en las respuestas es que la ganadería tiene un papel muy importante en la resiliencia de las economías que son de base agropecuaria y que es un refugio en tiempos de crisis y uno de los respondentes marcaba muy enfáticamente con un muy elocuente hay que decirlo reclamando de alguna manera que se pusiera de relieve ese potencial que tiene la ganadería de ser un sector resiliente y que bueno en tiempos de crisis tiene un papel particularmente importante entonces bueno hasta aquí estamos cerrando lo que fue una presentación a todos ustedes de alguna manera resumida de las opiniones que recogimos en este relevamiento ordenado de acuerdo a los capítulos en los cuales fuimos recogiendo opiniones y nos parecía importante abrir el micrófono y el chat para los intercambios la discusión los aportes y las preguntas hacer algunas consideraciones más globales sobre lo que hemos recepcionado nosotros en el comité organizador así que solicito por favor pasar al próximo slide entonces bueno algunas de las consideraciones que nos merece a nosotros como IT organizador este conjunto de respuestas primero que la gran mayoría de las opiniones identificó impactos sociales y económicos fuertes a nivel de la economía y de alguna manera también en las cadenas pecuarias o sea estamos en una situación como decía el presidente de la plataforma Fritz Schneider que no habíamos imaginado que no estaba dentro de nuestros radares y bueno eso generó múltiples impactos un segundo tema es que muchas de las personas que responden tienden a pensar que el mundo agropecuario no será el mismo después de la pandemia de esta pandemia es decir no habrá un regreso exacto a la situación anterior a la antigua normalidad como a veces se acostumbra decir o sea podríamos estar frente a un cambio cualitativo en el escenario en el cual transcurre la actividad agropecuaria otras opiniones dicen que se incrementa en el mundo la preocupación por la sostenibilidad ambiental y que la crisis del COVID contribuye a estimular esa mayor sensibilidad esa mayor preocupación por los temas relacionados con la relación entre las cadenas pecuarias y la naturaleza la sostenibilidad ambiental pero también la bioseguridad pero también el bienestar animal o sea dimensiones que en esa nueva normalidad post pandemia sería esperable de acuerdo a unas cuantas de las respuestas que van a estar jugando de una manera mucho más clara y que van a requerir por lo tanto mejores respuestas y nuevas respuestas también se resaltó que los impactos las amenazas y las oportunidades no son las mismas para todas las cadenas pecuarias ni para todos los países y tampoco son las mismas para las distintas maneras de producir un mismo producto animal esto es claro en muchos ámbitos hemos venido diciendo hemos venido escuchando que no podemos medir con la misma vara ni todas las cadenas productivas pecuarias ni todas tienen las mismas soluciones ni las mismas vulnerabilidades tampoco los actores de la cadena son homogéneos y los sistemas productivos para producir un mismo producto también tienen implicancias en las relaciones con el ambiente la bioseguridad el bienestar animal y por lo tanto estamos de frente a una realidad compleja y heterogénea y simplificarla o reducirla a una dimensión que no refleje esa complejidad con soluciones muy generalizadas o con conceptos muy generalizados sería una manera errónea o inconveniente de avanzar en la dirección de una pecuaria más sostenible en la siguiente diapositiva terminamos de resumir estas consideraciones de las respuestas que se obtiene se extrae también la idea de que en particular la carne vacuna dentro del conjunto de las cadenas pecuarias podría enfrentar crecientes campañas hacia visualizarla como un elemento que genera consecuencias negativas en distintas dimensiones y por lo tanto bueno un dato para el cual prepararse es que campañas que ya se vienen viendo desde el pasado puedan en el futuro incrementarse en su extensión potencia e impactos y esto podría ocurrir especialmente en los países desarrollados y en ciertos segmentos de consumidores y está muy relacionado con estrategias que se ponen sobre la mesa para bajar emisiones de gases de efecto invernadero es decir la ganadería como parte del problema del cambio climático y exigiéndole a la ganadería que también sea parte de la solución dentro de las preocupaciones ambientales destaca esta de las emisiones de gases de efecto invernadero pero no es la única algunos respondentes también señalan los impactos sobre la biodiversidad los impactos en clave de deforestación de bienestar animal etc y finalmente una creciente toma de conciencia de la necesidad del avance y ahí creo que es muy importante que hay opiniones que dicen que ese avance siempre tiene que estar basado en ciencia hacia sistemas productivos y cadenas que sean más amigables con la naturaleza estas son entonces algunas de las consideraciones más generales que como comité organizador les queríamos transmitir y especialmente a partir de ahora cuando ya hemos consumido los dos tercios de nuestra reunión estimularlos para que en la próxima media hora tengamos un rico intercambio que pidan la palabra intervengan que den sus opiniones sus comentarios preguntas y si no lo hacen pidiendo la palabra para lo cual se puede ir levantando la manito también pueden reflejar estas opiniones comentarios aportes o preguntas en el chat bueno en mi parte entonces ya entramos en el tercer bloque y dejo a Pablo para que conduzca esta fase de intercambio de opiniones y discusión sobre la cual tenemos muchas expectativas de que sea un intercambio muy rico muchas gracias muchísimas gracias por favor le vamos a ir dando la palabra yo le voy a ir dando la palabra como muy bien hecho John Africano que ha levantado la mano en donde dice participantes ahí está donde está su nombre pueden hacer clic y levantar la mano tengo a John Africano y luego Mauricio Chacón te voy a pedir que usted pueda hacer el comentario en voz alta y Julio Barcelos en tercer lugar así que adelante John muy buenos días a todos interesante la presentación y todos los puntos de vista recogidos de la encuesta mi participación va a dirigir a lo siguiente todos vemos la tendencia hacia lo sostenible hacia lo amigable con el medio ambiente hacia el bienestar animal y todo pero en general uno observa que existe mucha falta de conocimiento de los protocolos o pliegos de condiciones que actualmente existen en la materia tanto de los técnicos como de los productores entonces es importante dar a conocer esos protocolos que existen dependiendo del mercado en el que van y el tipo de sistema productivo al que quieren enfocarse por un lado por otro lado la sostenibilidad sobre todo la que estamos manejando en este momento la mesa global pues habla de un tema global general sostenibilidad pero no podemos meter bajo la misma sombrilla ganadería a pastos y ganadería a granos o mixta hay que diferenciar porque cada sistema productivo tiene sus propios atributos de valor puede que la carne proveniente a granos es lógico de menor edad mejor calidad organoléptica pero la que viene de sistemas a pastos tiene otras características que en este momento es la que reclama al mercado y ustedes lo acaban de confirmar en la presentación entonces es importante que esa certificación diferencie entre sostenibilidad de un sistema al otro por ese punto desde el punto de vista de los agronegocios las tendencias a la comida inteligente saludable pero hoy en día ya se están dando cosas en nuevo portafolio de comida ya se están presentando en mercados como el Canadá la venta de carne mezcla 50 carne proteína animal y proteína vegetal entonces hay que también observar este tipo de tendencias en la parte industrial entonces enfoquémonos también lo que pide el mercado tanto en mezclas como en producto terminado ya estamos viendo la evolución hacia llegarle más cercano al consumidor por ejemplo todo el mundo quiere apuntarle hacia Pacífico a China y allá vemos que ya piden las tiritas los cuadritos la precocido el caldo etcétera etcétera con la carne entonces estas partes interesantes que las involucremos dentro del diálogo porque es la que realmente hace que el negocio sea rentable porque a veces vemos sostenibilidad pues lo clasifican teóricamente en económico social y ambiental y uno ve que esta pandemia ha servido para muchos cursos webinar gratis pero todo lo enfocan hacia los árboles sistemas silvopastoriles y mucho productor dice bueno solo siembro árboles y ya soy sostenible esto va mucho más allá como da la definición hay que mostrarle el manejo de agua todas las características entonces por eso es importante dar a conocer los protocolos de cada uno o si se va a producir un nuevo protocolo darlo a conocer etcétera etcétera muchas gracias gracias John tengo varios pedidos así que vamos a siempre pedirles que traten de concentrar en uno o dos minutos Mauricio Chacón no sé si quiere hacer tu comentario que hiciste en el chat pero hacerlo en vivo tengo a Julio Barcelos Julián Chara Guillermo Jiménez Ferrer y Diego Monge para el pedido de uso de la palabra y gracias Pablo saludos a todos y todas los que están participando en esta sesión un poco el comentario en el sentido de que como resultado de la pandemia algo de lo que hemos observado acá en Costa Rica es primero que el enfoque de cadena de valor se ha fortalecido y que las plataformas sectoriales han sido ya sobrepasadas a plataformas multisectoriales esto quiere decir que otros sectores que tradicionalmente no habían observado los impactos positivos o no o no tan positivos de la ganadería son más sensibles a observarnos con detalle el comentario que había hecho en el chat estaba más relacionado al tema ambiental pero perfectamente podríamos tener más observadores de otros sectores que antes no teníamos del sector salud del sector ambiente que siempre han estado observándonos e incluso del sector economía comercio y otros en el tema específicamente ambiental nosotros tenemos en Costa Rica una plataforma una agenda agroambiental en donde tenemos una relación muy estrecha con el sector ambiente y lo que hemos observado como temor del sector ambiente es la posibilidad de una regresión ambiental Costa Rica ha sido un país muy muy pro de la articulación de producción y ambiente y muy pro en ambiente y el temor es que esos avances se pierdan como resultado en un momento en la presión sobre los recursos naturales para poder paliar esta crisis el resultado del COVID en el sector agropecuario entonces es una observación muy probablemente creo yo vamos a tener más presión de los sectores ambientales más observación acerca de cómo esta pandemia pueda impactar el uso y administración de los recursos naturales en los países y su relación con la cadena de valor ganadero gracias gracias Julio bien Julián no perdón Julio Barceló tengo varios pedidos Julio don Julio Barceló tiene la palabra adelante por favor ok gracias yo pienso que hay que aprovechar algunos aprendizados que todos nosotros vamos a tener con esto y mirar hacia el futuro pienso que estamos hablando de algo que no es tan nuevo así sobre los sistemas agroalimentarios sobre una agenda ambiental sobre la parte de sustentabilidad todo esto es una agenda que tiene por lo menos más de 30 años pero lo que la pandemia trae de nuevo para nosotros bueno en el ambiente de investigación pienso que el ejemplo es lo más significativo en los últimos años que es la situación de que los problemas hoy son mucho más complejos y no hay más lugar para investigaciones muy cartesianas miren que quien habló en cualquier noticiario en el mundo sobre la pandemia no fueron los médicos fueron los matemáticos los ingenieros los veterinarios los sociólogos ¿por qué? porque cada formación tiene una manera de mirar el problema y delante de un problema tan complejo como fue y que es y que son los problemas de la agropecuaria en el mundo quizás nuestra agenda de investigación tenga que contemplar trabajos más multidisciplinarios esta es la primera gran conclusión de la pandemia nuestra no es los médicos que hablan sobre el problema del COVID son todas las personas que hacen parte de un sistema mucho más integrado este mismo concepto es una oportunidad no para estandartizar sistemas de producción la pandemia no tiene fuerza para decir cuáles son los sistemas de producción del futuro la pandemia nos trae algunos principios que pueden ser los grandes drivers para la producción del futuro pero la soberanía de los pueblos la soberanía de cada país y de los productores agropecuarios es que vas decir mirando el mercado cuáles son las tendencias y cuál la agenda también de sistemas productivos y por último y quizás lo más importante es acortar las distancias físicas por medio de las distancias digitales posiblemente esta conferencia si no fuera por medio de una plataforma llegábamos tres cuatro años planeando gastando plata para llegar a la misma conclusión y llegamos en 90 minutos bueno pero esto puede se aplicar para los asesoramientos técnicos para una agenda de extinción rural y utilizar todas las herramientas digitales para una enseñanza a los ganaderos de una forma mucho más interactiva que solamente mirar ojo en el ojo no estoy diciendo que tenemos que sustituir el ojo en el ojo pero estoy diciendo que tenemos que aprovechar la inteligencia para cuando el ojo en el ojo no es lo máximo aprovechar el mundo virtual para avanzar esta es mi opinión respecto de que estamos hablando sobre una agenda en sistema de producción que tiene por lo menos 30 años en segundo lugar es una prueba que los problemas no son más cartesianos son mucho más sistémicos y apruebas esta y por último aprovechar que se quede un mundo digital un poco más amigable un poco más viable de utilizar las herramientas para llevar una información de mejor calidad a todos los sistemas de producción y a todos los el mundo rural que tanto tiene carencia de este tipo de información muchas gracias muchas gracias profesor invito ahora Julián Chará que tenía una pregunta o comentario y les vamos a pedir por favor para que todas y todos puedan hablar también brevedad de todas maneras muchísimas gracias adelante Julián por favor perdón Julián le invito a que perdón que no lo dije antes mínimamente digan Julián tu pertenencia para recordarle a la audiencia de dónde estás y cuál es tu perfil gracias bueno soy Julián Chará trabajo en CIPAF que es un centro de investigación en Colombia y coordino la red global de sistemas hirvopastoriles que hace parte de la agenda global de ganadería sostenible la pregunta es tal vez lo que Julio lo estaba planteando ahora estamos en un mundo que nos ha impulsado a la digitalización esta reunión es una muestra de ello la íbamos a hacer sin COVID ahorita tenemos que tocar el tema del COVID y la íbamos a hacer también seguramente presencial y ahorita lo estamos haciendo virtual el mundo digamos que el COVID nos ha impulsado a acelerar esto o a tomar un camino digital que no había mi pregunta es precisamente si a través de la encuesta pudieron evidenciar que haya una tendencia como una de las propuestas de hacer la agricultura y la agricultura sostenible más digital tanto en su inserción a los mercados como a muchos otros elementos digamos entre los problemas que noté digamos está que los existentes técnicos no pudieron ir a las fincas a los previos que los productores no tuvieron acceso fácil al mercado y todos esos elementos he notado a escala pequeña que se han subsanado en algunos casos a través de la digitalización o del trabajo con domicilios y aspectos de ese estilo para subsanar los problemas de mercado pero se notó eso de igual forma en toda Latinoamérica gracias así es Julián Rogerio si quiere hacerle un comentario sobre eso creo que la preocupación de Julián es muy clara y evidente pero nuestra encuesta pienso que los productores están comenzando a descubrir esta herramienta digital no es una cosa que puede ser aplicada en toda América Latina de acuerdo con las respuestas pero veo que es un potencial grande y pienso que tenemos que nosotros como también como trabajadores en la parte de la extensión comenzar a adaptar estas herramientas para las necesidades de los productores no es simplemente porque tenemos internet y la cosa va a cambiar pero tenemos que comenzar a mejorar las herramientas digitales para que podamos llegar al productor este es un comentario un poco mío pero una evidencia en las encuestas muchas gracias Julián complementando por favor Pablo la respuesta yo coincido plenamente con el comentario tanto de Julián como de Julio que vamos hacia eso sin embargo también tenemos que tener claro que deben mejorarse muchísimo las infraestructuras de acceso a la internet para que no quede concentrado en determinados segmentos de la población del mundo rural en muchos casos tiene muchas dificultades de acceso a internet y por lo tanto hay que ir avanzando rápidamente en inversiones en infraestructura que faciliten ese acceso de lo contrario nos está tenemos una muy buena idea pero no tenemos las carreteras que nos permitan alcanzar la doble vía de comunicación que necesitamos con el mundo rural Gracias Walter tiene la palabra Guillermo Jiménez Ferrer adelante por favor Bueno buenos días a todos soy Guillermo Jiménez del Colegio de la Frontera Sur Centro de Investigación en Chiapas en la Frontera Sur de México Bueno yo seré puntual creo que el informe que nos han presentado es muy muy extenso no voy a ahondrar en él en algunas cuestiones sin embargo creo que me gustaría que se consideraran que es importante hacer una diferenciación de las amenazas y las estrategias por sector social y especialmente para aquella ganadería campesina aquella ganadería indígena que de alguna manera tiene una un mundo muy aparte de lo que está sucediendo en términos de de cómo abordar este problema que nos ha generado la pandemia por ejemplo la ganadería media y los exportadores están teniendo problemas con el dumping ¿verdad? están inundando de leche de queso el país y esto está llevando a una crisis en el sector lechero medio y los exportadores sin embargo la ganadería indígena en las zonas de montaña en las zonas como las que nosotros estamos aquí en el sureste tiene otra situación muy diferente en términos de generar estrategias para poder abordar y resolver toda su cadena de valor ¿verdad? y creo que de ahí la importancia de identificar qué están haciendo qué se está haciendo y qué nos está faltando para poder a esta gran población que de alguna manera es ganadería familiar está realizando en sus mercados locales en sus sistemas de producción en sus financiamientos que no les están llegando entonces yo solamente puntualizaría importante hacer esta reflexión en torno a qué hacer y en especial con este gran sector que es el más desprotegido muchas gracias gracias Guillermo sí José Renato me levanta la mano en el nos dice el participante por favor pero ya te anoto Diego Monge por favor adelante muchas gracias yo soy de Brasil en Minas Gerais colega de Rogerio hago encuestas con está interrumpiendo el señor este yo soy Diego Monge y él está interrumpiendo José Renato ya le voy a dar la palabra José Renato enseguida perdón Diego Monge sí adelante buenos días Diego Monge voy yo bueno vivo en Panamá he ingresado en San Morano y tenemos algo de conocimiento de lo que es la comercialización de ganado tanto en Panamá como en México recalcar lo que acaba de decir el señor Guillermo mi participación iba en esa en esa área que es que hay un divorcio total desde las los organismos internacionales hasta el productor la mayoría de la gente tanto en organismos internacionales como en los gobiernos están totalmente divorciados de la realidad del productor promedio de los países y cuando me siento en estas reuniones se me para el pelo porque nosotros que somos los que estamos supuestos a ver este tipo de problemas seguimos cayendo en el mismo problema de que realmente no hay un conocimiento claro de la realidad de nuestros sectores productivos y de esa manera va a ser muy difícil hay que empezar a tratar de realmente hacer una cadena fuerte que venga tanto de arriba hacia abajo como de abajo para arriba desde los organismos internacionales gobiernos asociaciones ganaderas y de ahí los extensionistas rurales y los productores porque yo siento que las decisiones que tomamos arriba son muy alejadas de la realidad de lo que realmente nuestro productor puede hacer abajo y es muy bonito hablar de reuniones por Zoom y de exportaciones y de silvopastoriles y carne verde todo eso es muy bonito pero realmente no llega la extensión rural seguimos teniendo después de 30 años o 40 años un excepcionista que pasa en el carro en aire acondicionado viendo de lejos y llegando a hacer reportes en oficinas refrigeradas y llenándonos de números en la cabeza que no son reales y a mí me toca día a día lidiar con eso como productor como intermediario y como profesional de la materia entonces yo siento que hasta que no haya un norte y hasta que no definamos realmente metas como mundo como países y como productores estamos muy lejos de poder llegar a algo me gustaría ojalá tratar de que esto sea productivo y que realmente hay un enfoque con metas y con en algún momento ir podiendo medir resultados de las cosas que realmente se quieren hacer esa es mi participación muchas gracias y gracias Diego enseguida Rogerio porque tenemos cinco personas todavía y les pido que seamos breves para dar la oportunidad a todos pero muchas gracias por todas las Juan José Diego Neón y luego Rogerio estabas en la lista sí buenos días Juan José Grigera Nahón profesor de bovino de carne en la facultad de economía de la universidad de buenos aires estoy productor también representando la sociedad rural argentina instituto de promoción de la carne vacuna argentina señor coordinador solamente un par de reflexiones estamos hablando de protocolos los protocolos insistimos que deben ser basados en ciencia y no en principios precautorios porque eso atentaría incluso al mercado internacional también se ha hablado de emisiones al hablar de gases de efecto invernadero y quiero puntualizar que también necesitamos mucha más información particularmente en países como la Argentina con una amplia área de producción de ganaderas más información en lo que sea secuestro de carbono con lo que la foto de sostenibilidad cambia completamente y también se habló de estos sistemas de Zoom etcétera y acá retomo las palabras de Walter el asunto es en nuestros países también problemas de conectividad para que lleguen se llegue con internet y con estos medios realmente al productor muchísimas gracias y felicitaciones por la reunión a usted gracias y muchas gracias por la brevedad tengo voy a poner la lista y ya vamos a cerrar ahí si nos da si el tiempo no nos afecta Rogerio tenías una palabra Stefan Murkart Georgina Gutiérrez Pablo Manzano y José Renato hasta ahí tenemos la lista voy a ser corto agradezco las palabras de Julio y Barcelio y quiero enfocar como académico y que la necesidad de investigación a longo prazo es muy necesaria la búsqueda de sustentabilidad infelizmente las agencias de fomento los esponsos no nos garantizan proyectos a longo prazo este es un cambio necesario para algún día alcanzarmos la sustentabilidad gracias gracias Rogerio Stefan Murkart había hecho un comentario pero le damos la palestra para que hable adelante si muchas gracias Pablo no tenía preguntas solo un comentario por si les interesa más como Colombia está avanzando en cuanto a la sostenibilidad de la ganadería hemos hecho en conjunto con la mesa de ganadería sostenible de Colombia una serie de seminarios llamadas conversatorios sobre la ganadería sostenible y durante 16 semanas se presentaron los avances del sector público privado y de la academia en cuanto a la ganadería sostenible en el país teniendo en cuenta pues una sostenibilidad a lo largo de la cadena teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental social y económica y también obviamente el consumidor y las influencias que el COVID tiene a las cadenas y al consumidor obviamente en el chat yo mandé el enlace en donde pueden encontrar mucha información sobre esos conversatorios y también están disponibles descripciones acerca de los cuatro módulos que se presentaron o sea cada módulo tenía cuatro semanas de presentaciones el primer módulo era acerca de ganadería y cambio climático el segundo ganadería y biodiversidad el tercero mercados y consumidores sostenibles mercados sostenibles y consumidores finales y el último extensión rural y asistencia técnica entonces cada uno de esos módulos hay una descripción de lo que se trataba y se encuentran las presentaciones de los ponentes como mencioné había ponentes de empresas muy grandes en Colombia o pues latinoamericanas que hablaron sobre los avances que tienen ellos en cuanto a sus cadenas de suministro había presentaciones de organizaciones no gubernamentales de centros de investigación y de sector público también de diferentes ministerios etc. entonces yo creo que es súper interesante ese recurso esa página y la información pues que se encuentra ahí muchas gracias gracias Estefan Georgina Gutiérrez adelante tiene la palabra gracias gracias muy buen día a todos soy Georgina Gutiérrez soy miembro de Global Funding Network global pero también soy productora lechera aquí en México y bueno ya el señor Guillermo y el señor Diego Montes me ganaron un poquito los comentarios entonces solamente una una petición porque luego los productores estamos súper alejados de la conversación entonces siempre pido lo mismo venos un lugar en la mesa para que las organizaciones incluso las universidades los gobiernos los políticos y los que hacen las políticas que muchas veces son diferentes no tienen una idea de lo que estamos haciendo en el campo y solamente nos llegan los proyectos sus exigencias y no saben lo que estamos haciendo no saben de nuestras prácticas de todo lo que hacemos por mejorar todos los días entonces sí me parece pertinente pedir un involucramiento un poco más fuerte de los productores en todas estas organizaciones muchas gracias Georgina Pablo Manzano tenía un comentario no sé si lo quiere hacer en la palestra adelante Pablo bueno no sí en realidad efectivamente no era una pregunta era más bien un comentario bueno yo soy Pablo Manzano trabajo para la Universidad de Helsinki pero llevo ya muchos años trabajando para la red Pastor Américas como bueno de trabajando voluntariamente como asesor técnico en la red Pastor Américas que es una red de productores pastoriles latinoamericanos y bueno por una parte me gustaría incidir en precisamente la importancia de los pequeños productores ganaderos que son los más desprotegidos de cara a esta falta de influencia en las políticas nacionales y continentales y desde luego esa debilidad es algo que hay que contrarrestar escuchando más a estos productores pero por otra parte el comentario que ya había hecho en el chat tiene que ver con bueno no se ha tocado tanto en la presentación pero toda esta culpa que se echa a la ganadería sobre el cambio climático y muy malos impactos ambientales es un discurso que se puede rebatir ahí he puesto un par de enlaces pero es importante saber que es un discurso que se puede rebatir alegando que digamos que las los escenarios de base para un para un ecosistema ideal o para un estado natural ideal no son correctos no se está teniendo en cuenta que la herbivoría es un proceso natural y que es un proceso que tiene efectos tanto de emisión de gases de efecto invernadero como de biodiversidad a lo mejor no en el Amazonas pero en muchos otros ecosistemas latinoamericanos que corresponderían más a una sabana y para los que es necesario tener cierto grado de herbivoría que ahora mismo después de la extinción de los grandes herbívoros tipo elefante hace 12.000 13.000 años solo las puede proporcionar la ganadería entonces es importante saber que tenemos esa carta en el discurso para defender las pequeñas producciones extensivas de ganadería que no son el diablo que se está vendiendo sino que son una parte integrada de los ecosistemas y esto es un discurso que es muy importante estructurar tanto para cambio climático como para la biodiversidad Gracias Pablo ahora sí José Renato tiene la palabra es el último que tenemos anotado y luego vamos a hacer unos comentarios Muchas gracias es muy importante este convenio como el profesor Barcelos ha dicho tenemos una oportunidad muy rica de trocar información por un costo muy bajo la situación en Brasil es muy grave a muchos muchos séculos que la situación de la ganadería en Brasil es muy grave tenemos una división muy muy acentuada entre ricos productores ricos y productores pobres las mías mis encuestas hace 20 años que estudio la cadena de producción agropecuaria tentando introducir el turismo como una forma de aproximación de los mercados principalmente para las poblaciones indígenas para las poblaciones camponesas que no pueden no 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 conseguen accesar esta tecnología informacional de las cadenas productivas entonces pero los gobiernos gobiernos municipales estaduales federales no hacen nada no tenemos política para suplantar esta cuestión por esto las cadenas no tienen solidaridad la solidaridad no es orgánica es una solidaridad clínica de las familias que se protegen y no conseguen competir en mercados globales porque no tienen información ni tecnología para producir una carne digamos protocolada como se ha dicho aquí con celos de garantía etc 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 en brasil lo que vemos son la tierra vacía de gente completa de bues de ganado el ganado toma lugar de las personas 82% de la población brasileña vive en las ciudades el campo está abandonado la situación es muy grave porque la carne de brasil es una carne barata no tiene agregación de valor entonces teníamos mucho que mudar la política gustaría de dar una 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 sugestión al profesor disculpe que podes escribir la sugerencia disculpe porque es de tiempo la sugerencia para así dar gracias no tiene problema tengo gracias gracias josé renato disculpa mauroni mil disculpas que no había visto que estaba levantando la mano adelante mauroni ya es el último persona que va a hablar gracias yo quería compartir con ustedes porque de manera general hay una convergencia muy grande en lo que fue colocado y la pecuaria nuestra la pecuaria brasileira ella tiene andado de una manera muy tranquila en relación a COVID el problema no no campo con esa fuerza toda ella impactó pero no fue tanto y tuvo impacto muy positivo con los programas oficiales del gobierno que aumentó de renda que aumentó el consumo tanto de carne como de leite entonces tiene un aspecto positivo muy grande en la exportación los países pasaron a exportar más carne trajo un precio mayor para el sector y consequentemente un aumento en el valor de las terras en el Brasil entonces la pandemia tuvo este lado muy positivo y que está repercutiendo muy fuerte en la base de producción era eso Pablo gracias muchas gracias muchas gracias mauroní y si lo que quería quería decir bueno tenemos más de 60 personas y hubo algunos problemitas técnicos que nos han comentado varias personas que no pudieron entrar pero bueno como va a estar grabado y en el sitio web eso es muy importante por ahí también en el chat no dejen de mirar el chat que ha habido varios comentarios de enlaces incluso la 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 dejado la un email para una mesa global sobre la producción ganadera la mesa global de carne sostenible yo creo que una sensación que nos queda nosotros como organizadores que promovimos un poco esto nos queda la sensación de todo lo dicho y las intervenciones de ustedes nos dan esa fuerza para pensar que no podemos acotar y terminar aquí este evento la plataforma global tiene una apertura permanente para que se sumen nuevos actores de todo tipo de los distintos sectores pero también puede ser un mecanismo viable el pensar en una plataforma latinoamericana que pensemos en que este grupo a partir de este grupo y la agenda global la plataforma global tenga su capítulo en latinoamérica como algunos otros continentes están empezando a hacerlo y les invitamos a que si les parece bien nos vamos a hacer contactos por mail a todas las personas que estuvieron participando y que podamos sumar a todas esas productoras y productores que no han podido estar aquí pero que deben ser escuchadas pero también distintos actores de la cadena consumidores decisores políticos que también los hay en el evento y en la plataforma pero deberíamos darle esa mirada latinoamericana es una propuesta que esperemos sea de su agrado entonces bueno habiendo tenido un poco todas las intervenciones simplemente nos queda agradecer a la plataforma global la global agenda como decimos nosotros entre casa por supuesto a Rogerio de la universidad de San Joao a Redes Chaco que nos apoya al ministerio de agricultura de Ecuador a Diana ministerio de ganadería agricultura y pesca de Uruguay Walter Ollantrabal y a Carol Inopio de FAO Panamá y por supuesto Eduardo muchas gracias por todo el apoyo técnico a todo el equipo de traductores y el equipo técnico que nos facilitó la posibilidad de tener este evento muchas gracias y le damos la palabra a Eduardo Muchísimas gracias Pablo y todos los colegas yo estoy muy conmovido por el interés que se ha puesto en la región para una reunión como esta me encantaría darles algunos pequeños datos que les puedan servir para que luego nos relacionemos de una manera más positiva y más activa hemos visto que el COVID-19 está causando estragos en el mundo y que afecta a las personas de una manera muy distinta y también a los sectores hemos visto como algunos de ustedes han expresado sus quejas o sus preocupaciones porque las situaciones sus problemas no se han podido tomar en cuenta adecuadamente y es que no podemos permitir que nadie se quede atrás porque esta es una crisis muy 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 seria por eso es que la agenda global para ganadería sostenible está muy feliz y muy contenta de poder este compartir con ustedes con ustedes estas experiencias por ejemplo tuve el enorme placer de participar en la reunión de Oceanía que tenemos o que tuvimos el lunes pasado también he participado en la reunión que tuvimos en la África que habla inglés y en la reunión de Norteamérica anoche y hoy con ustedes aquí en América Latina y en todas estas reuniones hemos aprendido cosas muy importantes por ejemplo que es posible que esta pandemia nos vaya a producir que 130 millones más de personas entren en la pobreza o que el costo aproximado de lo que se ha perdido y de la recuperación puede andar en los 15 millones de millones de dólares cuando pandemias anteriores y problemas anteriores sanitarios no habían pasado de los miles de millones esta pandemia ya va por millones de millones entonces estamos muy interesados en que estas reuniones nos den lineamientos para que ustedes y sus organizaciones puedan continuar en esta lucha de que sus opiniones se escuchen en los diferentes foros estoy ahorita recordando lo que varios de ustedes dijeron que sus voces no son escuchadas pues los invitamos como bien dijo Pablo a que se unan ojalá puedan formar un capítulo latinoamericano pero también invitamos a sus organizaciones a que se unan a la a la asociación mundial que se llama la global agenda for sustainable livestock en inglés agenda global para ganadería sostenible en español aquí aquí tienen ustedes nuestra hoja web tienen también nuestros correos electrónicos el presidente fitch snyder no estuvo con nosotros solamente por la limitación del idioma si no hubiera estado también en vivo ya vieron su mensaje y aquí está en mi correo electrónico estaremos muy muy contentos de poder recibir sus peticiones sus opiniones ojalá se interesen formalmente formar parte de este diálogo yo creo que nosotros no podemos esperar que haya cambio a menos que participemos todos en el diálogo y eso es lo que la agenda hace la agenda lo que hace es facilitar estas plataformas de diálogo basados en la evidencia para luego poder influir en aquellos que toman decisiones políticas para que las soluciones lleguen a todos estamos también muy interesados en que esta experiencia del COVID-19 nos enseñe que debemos analizarnos bien nuestras cadenas alimentarias porque cualquier eslabón que esté débil en la cadena afecta el funcionamiento de todo lo demás yo creo que en general el sector agroalimentario ha mostrado que fue un gran pilar durante esta crisis y fue el que nos mantuvo alimentándonos pero no podemos negar todos los daños y todos los perjuicios que los productores los industriales y muchos otros que están arriba o abajo en la cadena pues han sufrido yo los invito a seguir reflexionando y ojalá que se unan a nuestra reunión mundial aquí les doy datos de lo que sigue nuestra reunión mundial que va a suceder el 14 y el 15 y luego el 17 y el 18 de septiembre aquí está el vínculo que podamos compartir después para que se unan a la reunión en nuestra hoja web de www.livestock.org ahí ustedes tienen cómo inscribirse en esta reunión mundial y también los invito a que se unan a otras reuniones regionales que van a tener lugar la próxima semana vamos a tener reuniones el día 8 9 y 10 durante los primeros tres días van a estar los compañeros y colegas de Asia Central y Europa Oriental luego van a estar también los colegas de la África que habla francés y por último los colegas de Asia así es que todavía tenemos tres reuniones regionales que van a suceder la semana próxima y luego la reunión mundial va a empezar el día 14 todavía ustedes se pueden inscribir si quieren participar va a haber una presentación el día martes 15 de todos los colegas de las regiones vamos a tener un resumen muy interesante para que ustedes tengan el sabor de lo que está pasando en todos los continentes del planeta también vamos a tener reunión regional europea que se retrasó un poco el día 15 y esa reunión también está abierta para inscripción nosotros nosotros estamos muy agradecidos con el grupo de colegas de américa latina ya pablo los mencionó a todos muchísimas gracias rogerio pablo walter diana carolin y todos aquellos que participaron quiero también destacar la ayuda muy buena que hemos recibido de la vinia aquí en el equipo de la secretaría de gas en roma les agradecemos muchísimo a todos su tiempo su disposición para colaborar y por favor no se desanimen si ustedes creen que los problemas no se han solucionado aún porque solamente estamos comenzando podemos continuar y podemos seguir conversando y actuando basados en evidencia y yo sé que este enfoque de multi actores es el que al final va a lograr resolver problemas así es que muy amables por todos estamos a la orden nos ponemos a sus órdenes y le paso a Pablo para el cierre si nada más que agradecer quiero que Rogerio y Walter hagan el cierre porque yo ya hablé mucho como me caracteriza gracias la viña que no te mencioné especialmente muchas gracias creo que hay poco para hay poco para vergar este nosotros estamos muy contentos de haber podido organizar todo este conjunto de información y también que exista un ánimo para ir conformando y fortaleciendo un ámbito latinoamericano de diálogo en el contexto de la plataforma global de la pecuaria sostenible nuestra región tiene particularidades propias tiene muchos elementos en común históricos culturales climáticos y por lo tanto sobre esas bases tenemos que construir este diálogo que nos ayude a todos a ir hacia una hacia unos objetivos de mayor sostenibilidad y bueno y en eso entonces tenemos que seguir marchando y esto no termina acá Rogerio tú di algo por favor primeramente fico mucho grato de mirar 65 personas que buscan alternativas contra esta pandemia y que nos dieron oportunidades de dialogar porque el diálogo es la cosa más importante en estos momentos y esto GESO hace mucho bien promueve el diálogo y pienso aquí que fuimos muy gratos con este gran diálogo quiero agradecer mucho a mis compañeros que trabajamos en este proceso y como dice Walter la luta va a prolongar con más tiempo en busca de la sustentabilidad agradezco mucho a Eduardo Lavinia Caroline y todo el grupo de GESO que siempre nos apoya y nos permite hacer este tipo de evento quiero decir que también que la presentación va a estar disponible en el site de GESO y que caso quieran Pablo y Walter van poder tener acceso a los detalles muchísimas gracias y un ótimo día a todos muchas muchas gracias hasta pronto buenas tardes vamos a estar en contacto con todas y todos gracias y busquen los materiales aquí en la hoja web de la agenda global ahí estará todo muchas gracias muchas gracias 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 a todos y todas mauroni deja de caminar gracias